Bien, estamos aquí otra vez en Only Up Humilde, y como en el anterior video no pude pasarme este juego del carajo ¡Venga! ¡No! ¡No! Pues hoy decidí que lo vamos a hacer, y bueno, vamos a empezar primero con estos trampolines, que la verdad ayudan mucho Es obvio que este juego va a ser memorable debido a sus gráficos y a su renderización, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Sin miedo al éxito! Por cierto, si me escuchan algo mal es porque como que me quiero poner mal de la garganta Así que espero que... ¡No! Así que espero que todo salga, pues, absolutamente bien Y no tengo que forzar la voz, ni gritar, eso espero ¡Venga! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Pero sube! ¡Sube! Y ahora vamos a tomar este trampolín ¡Vamos! Uy, no, me estoy alejando mucho ¡No, no, no, no! ¡Creo que la acabo de liar! ¡La acabo de liar! ¡Uy, por poco! Un salto, tranquilito, normal, venga Y caemos en estas plataformas de color blanco O directamente aquí arriba ¡No! ¡No! Lo primero que quería evitar era gritar y ahora... ¡Mira cómo estoy! ¡No cargan las texturas! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No te vayas a caer aquí, por favor Es una pereza subir nuevamente Y, bien, llegamos a la casa, llegamos a la casa Lo bueno es que descubrí a tiempo este botón de cámara lenta ¡Vamos! ¡Uy, sí llegué! Mira, mira, sin problemas llegué Saltamos Buena, buena, buena ¡Ay, sostente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Vensé lo peor! ¡Vensé lo peor! ¡Venga! ¡Sí llegas, sí llegas, sí llegas, sí llegas! ¡Buena! ¡Mira esos gráficos, papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué estupidez! Mira, ¿por qué ustedes están bailando? ¿Qué les pasa? Despacio Despacio ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh, qué buena, qué buena! Ok, estamos bien Estamos bien ¡Ostras! Sí llego, ¿no? Sí, sí llego Sin problema Otro Ok Mira, mira, ya llegamos a un punto en el que no conocíamos ¡250 metros! ¡Ostras! Sí que estoy alto ¡Súbete al poste! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Por poco ¡Ay, bueno! Llegamos a un lugar Pues ya algo grande Y ahora venga ¿Por dónde se sube? ¡Oh! Ese es el reloj Ese es el reloj que vimos en la... En el último video Prácticamente donde llegué No me digas que tengo que saltar ahí ¡Ay, no! Bueno Cámara lenta En ti confío Esperemos que Que todo salga bien Despacio Despacio No te pases No, 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 no ¡Uy! Por poco ¡Un brinco de fe! ¡Uy! Sustente, sustente, sustente Ok Estamos en un difícil lugar Pero podemos superarlo ¡Yo confío en mí! ¡Ah! A ver, venga, venga, venga ¡Oh! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ay, no! Aquí llegué Aquí fue donde caí A ver Aquí es un punto más bajo Que esta esquina Así que Supongo que hay que saltar Desde esta esquina Lo haré con cámara lenta Porque no confío en mí ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Uy, sí llego! Sí llego, ¿no? ¡Oh! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Madre mía! Esto me va a causar Algún tipo de infarto ¡Llegamos! ¡Oh! Llegamos a un nuevo lugar ¡Madre mía! ¡Estoy sudando! ¡Mira, mira! ¡Qué hermoso sol! ¿O es la luna? Creo que es el sol Cámara lenta Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Cuidado Buena, buena, buena Esto llego sin problemas Sin problemas ¿Verdad? ¿Te sujetas? ¿Te sujetas? Gracias Esto está más sencillito Aquí si caigo Si caigo ya Ya sería un desperdicio de tiempo Es que no me imagino La fuerza de este chaval O sea, se ve flaquito y todo Pero tiene una fuerza ¿What? Hola, amigo No sé qué me pasó Pero todo está normal Normal, entre comillas ¿Por qué tienes las granadas aquí? O sea, es un peligro O sea, puede llegar cualquier estúpido Y hacer algo Un estúpido como yo Madre mía Madre mía Con esto ¡Ah! Espacio, tranquilo, tranquilo No tenemos prisa No tenemos prisa ¡No! 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 No puedo Por hoy ya no puedo seguir Estúpido Juego de mía No puedo Yo no puedo ¡Gracias!